Cuenta Maestra Pime Bancomer presenta Muy buenas noches, ¿qué tal? Estamos en un escenario global en el que México destaca por ser una de las economías más abiertas del mundo. Por ello, si un empresario piensa que no está incerto en la economía global por el solo hecho de no exportar, se equivoca. En cualquier metro cuadrado de cualquier ciudad de mediano tamaño en el país, al alcance de cualquier página de Internet, está el producto que se le ocurre a usted, por más caprichosa que pueda parecer. Los empresarios mexicanos de micro y pequeñas empresas no han sabido aprovechar el escenario global que caracteriza a nuestro país. Seguimos pensando en la economía de invernadero y eso tiene un costo alto para la empresa, la muy posible desaparición en el mercado. Lo curioso del caso es que esa actitud parecida a la avestruz que esconde la cabeza con la aparente finalidad de pasar desapercibida, la captan muy bien en el extranjero. Pero nosotros apenas si la notamos. De ello hablaremos, por cierto, en la próxima colaboración. Por esta parte, muy buenas noches. Hasta la próxima. Desarrolla tu negocio usando el banco a tu favor. Bancomer presentó. Bancomer presentó. Bancomer presentó.